La Alegría de mi Lugar Hoy que el sol regala su oro y mi cielo su cristal Doy mi canto más sonoro a mi tierra sin igual Soy ahijado de la muerte que respeta mi valor La llorona me divierte con su canto de oro Soy alegre por herencia pues nací en un carnaval Y sostengo mi creencia de ser hombre muy cabal Por eso será que vivo cantando La muerte buscando sin poderla hallar Por donde yo voy no hay cielo nublado Por eso encantado de mi vida estoy Mi camino lo he sembrado con mil flores de ilusión Y por eso me he llenado de alegría en mi corazón Venga música querida Que a mi pecho haga vibrar Que con música en la vida No hay tristezas ni pesar Por eso será que vivo cantando La muerte buscando sin poderla hallar Por donde yo voy no hay cielo nublado Por eso encantado de mi vida estoy ¡Ay!